Federico Orozco, quien es representante de Ciudadanos Reforestando Querétaro, mencionó que en recientes días se percató de un incendio que se originó en los límites del fraccionamiento La Espiga a través de un reporte cercano y que se estuvo monitoreando tal evento hasta que llegó una patrulla de la policía municipal. Expresó que a los grupos ambientalistas les parece que los incendios son una vía para que quienes se dedican al desarrollo inmobiliario expandan los territorios a intervenir, por lo cual hizo un exhorto al municipio para que indague sobre el origen del incendio porque no se descarta la posibilidad de que sea provocado Y un incendio claramente no es una manera de proteger, sino que es una manera de destruir cuando en realidad lo que deberían de estar es reportando cada espécimen de árbol y de flora y fauna endémica, reportarla a las autoridades competentes y si es que las van a tener que mover porque van por ahí a construir una calle o hacer algo, pues entonces las tienen que transplantar y cuidar después de ser transplantadas para asegurar su supervivencia Entonces hacemos un llamado a los desarrolladores y fraccionadores a que dejen estas prácticas de estar incendiando los terrenos y que mejor se apeguen a la ley Mencionó que la ciudad está creciendo por el desarrollo de nuevos fraccionamientos y que por ello los grupos de activistas ambientales preparan un trabajo legislativo para que los incidentes de este tipo se investiguen como ecocidios y que no solamente se castiguen con multas a quienes lo provocan, sino también con la cárcel, enfatizó que es necesario considerar como prioritario el cuidado hacia el medio ambiente ya que cualquier acto en detrimento a la naturaleza contribuye al calentamiento global y a la emergencia climática Con imágenes de Carlos Jiménez, informó para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz